El representante del gobierno encargado de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, se estrenó este martes en una sesión del Consejo Permanente en la que se discutieron los planes para la reconstrucción democrática de Venezuela. El diplomático anunció además los objetivos de su delegación en el organismo regional. Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012. Tarre sustituye el puesto que dejó vacante la representación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuya salida voluntaria del organismo entra en efecto esta semana. Maduro considera al organismo como intervencionista e inició en el año 2017 el proceso de retiro del país. Desde la Organización de Estados Americanos, soy Jorge Agobián de La Voz de América para Efecto Cocuyo.